Bienvenidos a Sin Comercial, esto es el Room To Be Recorded, hoy transmitiendo desde LinkedIn, la plataforma profesional. Gracias a todos por estar con nosotros. Hoy, con este tema, hazte difícil lo fácil, porque fíjense, una vez que nosotros dominamos alguna disciplina o alguna actividad, pues es la puerta abierta para entrar a la zona de confort, porque ya realmente no nos cuesta tanto trabajo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si no hacemos algo por cambiar, si no tomamos nosotros la decisión de dar el siguiente paso, pues lo que puede pasar es que nos quedemos obsoletos o caduquemos. Pero también, muchas veces, cuando nosotros queremos aceptar un reto difícil o un reto grande, es importante no quedarnos en el ejercicio, o no quedarnos en el intento. Entonces, aquí les voy a compartir qué es lo que me ha funcionado y qué es lo que yo he hecho para lograr estos retos. Lo aprendí hace más de 30 años con el proceso Canfield en este libro, Atrévete a Ganar, escrito precisamente por Jack Canfield y Mar Víctor Hansen, que seguramente ustedes conocen, porque son muy famosos por su libro sopa de pollo para el alma o caldo de pollo para el alma, depende cómo lo hayan traducido al español. Yo la verdad es que no lo he leído, lo he comprado otras veces y cuando ya estoy a punto de leerlo, me toca hacer algún regalo y lo doy. Y la verdad es que me quiero quedar con el buen sabor de boca de Dar to Win, Atrévete a Ganar, es espectacular. Y su proceso, ¿no? Donde dice Canfield que lo primero que hay que hacer es declararlo con firmeza, después hay que escribirlo, ¿sí? Para determinar con honor, porque estamos haciendo un contrato con nosotros mismos, y luego compartirlo con gente clave para nosotros, para cumplir sin chistar. Es decir, a estas personas que van a ser nuestros vigilantes. Pero hay que tener cuidado de a quién se lo compartimos, porque si vamos a nuestro primer círculo, nuestra familia y nuestros amigos, lo más seguro es que nos apoyen, pero para tumbarlo, porque no nos van a ver capaces, porque van a pensar que es riesgoso y un montón de cosas más, ¿no? Pero ustedes se lo comparten con gente de retos, con gente que esté buscando objetivos como ustedes, lo más seguro es que se conviertan en tus aliados, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero con hazte difícil lo fácil? Es que estas cosas que ya dominas y que son muy habituales en ti, empiezas a subir un poquito la barra. Escojan algo simple, por ejemplo, determinar no usar las escaleras eléctricas o los elevadores, siempre que haya escaleras o rampas, ¿me explico? Cuando vas al aeropuerto no te vas a las escaleras eléctricas. Además, te vas a sorprender porque te vas a dar cuenta que llegas más rápido cuando vas por las de paso, ¿no? En los elevadores quizá no, pero decir no, tres pisos me los aviento por las escaleras. Ese sería aceptar algo simple para empezar con algo pequeñito y luego crecer. Estacionarse lejos, porque por ejemplo vamos al centro comercial y a veces damos tantas vueltas con tal de que acerquita la puerta, ¿no? Estacionate en el lugar más lejos, ¿no? Otro sería usar tu mano no dominante para hacer algo. Eso lo aprendí hace mucho tiempo y de hecho en una oficina que teníamos antes, mi conmutador, cuando se usaban los teléfonos, lo puse del lado izquierdo para que trabajara la mano izquierda en cosas que podría hacer la derecha, ¿no? Cocinar con una sola mano también sería otro pequeño reto que pueden ustedes declarar. Otro sería caminar dos manzanas todos los días durante 365 días del año. O el otro que ustedes puedan declarar es no usar tu auto si vas a recorrer una distancia de 1.5 kilómetros a la redonda, es decir, a la farmacia, al restaurante, a la lavandería, a la práctica, que camines en todo lo que esté comprendido en 1.5 kilómetros a la redonda. Son retos que parecen ser muy sencillos, la verdad es que sí lo son, pero cumplirlos por un determinado tiempo, seis meses, 365 días, un año completo, es ahí donde empieza el reto, ¿me explico? Pero ¿qué es lo que va a pasar con esto? Que ustedes van a desarrollar la habilidad de tolerar lo incómodo de una situación, ¿sí? Es decir, estar conformes con la inconformidad es muy importante, ¿sí? Porque también esto va a empezar a cultivar su determinación y su carácter. Yo me comprometí a hacer esto, yo firmé esto, yo compartí esto, voy a honrar mi palabra, ¿no? Y cuando menos esperen, lo difícil va a ser fácil, porque ese es el síndrome de la adaptación. Pasa en todo. Generalmente en los atletas, una vez que empiezan a repetir y a repetir y a repetir una actividad, la progresión, ¿sí? Por aumentarse la barra, se van adaptando, el cuerpo se va adaptando, el organismo se va adaptando, entonces ya lo domino y deja de hacer esfuerzo. Por eso ahí hay que subirnos la barra, ¿de acuerdo? Pero en algún momento ustedes se van a sorprender con la evolución y la transformación. Eso que les costaba mucho trabajo, les va a empezar a resultar sencillo. ¿Por qué? Porque empiezan a dominarlo. ¿Por qué? Porque ustedes están desarrollando la habilidad, ¿ok? Acuérdense, y lo hemos platicado muchas veces, que te dicen, no, es que tú tienes toda la facilidad para hacer esto. No, no tengo ninguna facilidad. Tengo la habilidad desarrollada a través del esfuerzo. Por eso yo no creo en las habilidades blandas. Ninguna habilidad es blanda, ninguna habilidad es sencilla. Hay que trabajar, hay que pagar el precio, hay que hacer un esfuerzo extra todos los días a bien de dominar esa habilidad. Pero fíjense ustedes, si se dan a la tarea de decir, a ver, ¿en dónde está mi alto rendimiento? Porque ojo, ¿eh? El alto rendimiento también es un parámetro, no es algo exclusivo de ciertas personas o de seres humanos súper dotados, claro que no. Si ustedes salen ahorita a la calle y pueden trotar durante tres cuadras, 300 metros, sin perder el aliento, ese es su alto rendimiento. Así de simple. Si dicen, bueno, voy a entrenar para la siguiente semana lograr que sean cuatro cuadras, 400 metros. Cuando lo logren, ese va a ser su alto rendimiento. Y así sucesivamente, así progresivamente. Todos tenemos un alto rendimiento. Lo que es importante es saber detectarlo, lo que es importante es no dejarlo ahí. Y entonces ahí donde la práctica se vuelve un factor súper importante para estarnos empujando. No importa que te equivoques, no importa que te caigas, no importa que te tropieces. Inclusive, también se los he comentado, sus errores documentenlos y déjenlos ahí. Yo tengo muchos spots o muchos episodios, aquí ya me equivoqué, no son spots, son episodios de sin comercial que tienen errores. Y así los dejé, como aquel episodio donde dije, esto lo hemos resolvido así. En vez de esto lo hemos resuelto así. Pero lo dejé así por varias razones. Primero, para que la gente sepa que soy un ser humano y que me equivoco, ¿no? Y segundo, para también saber y estar claro conmigo mismo que está bien no estar bien. It's okay not to be okay. Porque esa historia de querer ser perfectos, esa historia de que queremos sacar 100 porque 100 nos educaron en la escuela, a mí me parece terrible, porque eso nos cancela la oportunidad de, pues vamos a equivocarnos, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Pero si ustedes dan el permiso de equivocarse, si ustedes dan el permiso de hacer ese pago de precio extra o de ese esfuerzo extra, o como dicen los norteamericanos, ir por esa milla extra, por lo que va a pasar es que se van a sorprender porque van a descubrir que ustedes no son quien son en este momento, si son, más bien son la persona en la que se pueden convertir si se atreven, si se dan permiso, si confían en ustedes, si se hacen difícil lo fácil, ¿me explico? Lo mejor de todo y la buena noticia es que esto empieza de poco a poco. O sea, no, si dices, pues nada más puedo correr tres cuadras sin perder el aliento, no te vas a ir por un kilómetro, ¿a qué no? Porque es ahí donde te fundes, es ahí donde te frustras, es ahí donde dices, esto no es para mí. Y no, no es que no sea para ti. Lo que pasa es que te subiste demasiado la barra, ¿sí? Lo que es importante es, pues estoy en tres, voy por cuatro, y cuando estoy en cuatro, pues por cinco, y luego por seis, y luego por siete. Ya que voy en siete, digo, bueno, voy a intentar de siete brincarme a nueve, a ver si llego hasta diez. También te vas subiendo la barra en ese umbral que tú le vas empujando un poquito. Y es ahí también cuando aprendemos nosotros a tolerar esta frustración, que es muy importante. Si no nos frustramos, ¿qué decir que no estamos creciendo? Porque queremos todo por la vía fácil, pero la vía fácil no va a pasar nada. En lo absoluto, tiene que haber frustración. Si ustedes van a emprender, o las personas que ya están emprendiendo, estarán de acuerdo conmigo que emprender es una jornada maravillosa, pero que tiene un montón de broncas, tiene un montón de dificultades, tiene un montón de subidas que lograr, y nos van a causar frustración. Pero es ahí donde viene la clave, y que también hemos hablado de ello. Hay que aprender a disfrustrarnos. Esto me lo inventé yo, ¿eh? Pero poco no. Disfrutar tu frustración. Porque si tú te estás frustrando, quiere decir que estás haciendo algo nuevo. Quiere decir que te estás empujando, o estás permitiendo que alguien te empuje para que llegues a tu siguiente nivel. ¿Sí? No va a ser sencillo, ¿de acuerdo? Pero tienes que aprender a tolerar esa frustración, pero cuidado. La frustración es como la mostaza. Poquita, porque si no le hacen la torre al perro caliente, ¿no? Al hot dog, ¿sí? Es decir, no te debes de tolerar tanto la frustración, porque puede llegar un momento en el que te quedes frustrado, frustrado, y no haces nada, ¿sí? Y te acostumbras a estar frustrado. No, es tolera la frustración, pero toma tu plan de acción y pregúntate, ¿qué tengo que cambiar? ¿Sí? ¿A qué momento llegué en el que me quedé sin hacer mi trabajo pequeño de todos los días? Estos objetivos cortos de todos los días. Los que, con mi comportamiento inteligente, yo puedo decir, hoy sí lo voy a hacer. Hoy no voy a comer carbohidratos simples. Hoy no voy a tomar refrescos. Hoy no voy a comer dulces, ni golosina, ni comida chatarra. Hoy voy a preferir leer mis cinco páginas del libro en vez de quedar atrapado en el scroll de las redes sociales. Hoy voy a escribir mis cuatro o cinco líneas de mi post. Hoy voy a grabar mi episodio. Hoy voy a hacer un video o tres videos. Hoy voy a desarrollar tres o cuatro nuevas slides de mi nuevo taller o del que estoy mejorando. Cuando tú tienes esta estrategia de saber qué es lo que tienes que hacer, ya no pierdes el tiempo, ¿sí? Y lo más importante es que, de poco en poco, ustedes se van a ver cómo se transforman. Por eso la importancia de la documentación. ¿Dónde empecé? ¿Dónde voy? Y a dónde quiero llegar. Pero lo importante es disfrutar esa jornada. No quieres brincar del 3 al 11. No, espérate. Si de un 1 llegaste al 3, lo que te sigue es el 5. Y del 5 al 7, y del 7 al 9, y del 9 al 11, y llegarás al 13. Esa es la progresión que trae su adaptación y que trae su vela a la barra para que no te quedes ahí. Entonces, ¿de qué manera te estás haciendo difícil lo fácil? ¿De qué manera te estás permitiendo encontrar realmente quién eres tú y no la persona que eres en este momento? ¿De qué manera tú te estás dando la oportunidad de decir, vamos a ver qué pasa? Y lo más interesante de todo es que van a empezar a descubrir muchas cosas que, primero, no creíamos que éramos posibles. Segundo, que dependíamos de un tercero para lograrlas. Cuarto, que sí tenemos todas las capacidades y todos los talentos y toda la pericia que hemos coleccionado a lo largo de nuestra vida que si la ponemos a funcionar en pro de nosotros, vamos a lograr ese avance, ¿no? Por eso también es muy importante ser aprendices todos los días. El aprendiz eterno. Es más, como yo les digo, hay que ser aspirante a aprendiz o aspirante a novato. Ni siquiera novato, aspirante. Estoy aspirando a ser novato, ¿no? Lo platicaba muchas veces con Holguita. Somos aspirantes a novatos de podcaster. Oye, ya llevamos más de 1.500 episodios, sí, pero en el momento en el que tú te das esa oportunidad de decir, soy aspirante, pues no te quedas ahí como, ah, ya soy el titano. Sigues avanzando. Sabes que tienes puntos para seguir creciendo. ¿Me explico? Y también, como me gusta decirlo, es muy bueno ser novato o ser principiante en muchas cosas en nuestra vida. Lo importante es no dejar que se nos note. Porque siempre va a haber esa primera vez. Esta es la primera vez que grabo un episodio. Esta es la primera vez que hago un gráfico. Esta es la primera vez que hago un en vivo. Esta es la primera vez que hago un video para TikTok o para YouTube o para aquí, para LinkedIn. La primera vez. Sí, pero no es la primera vez de todas las primeras veces que tienes en tu vida, ¿va que no? Has hecho un montón de cosas. Entonces ahí es ahí donde tienes que traer a tu experiencia. Ahí fíjense que coincido con Dan Peña en uno de sus videos que me tocó ver. Si no lo siguen a Dan Peña, lo ponen como Dan Peña en YouTube. Es un gigante. Aunque es de repente muy agresivo y es súper mal hablado. Palabras malsonantes por adiestra y siniestra. Pero si se van a la profundidad de su mensaje, ahí escuché. Dice, voltea para atrás. Dije, ¿cómo que volteas para atrás? Sí, sí, sí. Es importante que voltees para atrás para que te acuerdes que es eso que has logrado. Para que te des cuenta de dónde vienes. Para que te des cuenta el camino recorrido. Y aproveches todo eso para que te sirva de tu propia inspiración. Esa es la automotivación porque más nadie no nos puede motivar. Eso es algo interno que nace en nuestro corazón y que decimos hacerlo. Y luego ve y revísate. Disfruta tus contenidos. Escúchate. Mírate si hiciste un video. Léete si pusiste un texto. Y no te pongas ese juicio tempranero. Date la oportunidad de que te queden mal. Date la oportunidad de que te equivoques. ¿Sí? Porque es ahí donde te vas a empezar a conocer. Pero también, ojo, ¿eh? Cuando ustedes se dan esa chanza, cuando se dan esa libertad, es cuando va a aflorar su estilo propio. ¿Por qué? Porque no van a tratar de emular a lo que hacen los demás. No van a seguir ninguna tendencia. No van a estar esperando que sucedan cosas mágicas. Todo lo que ustedes hagan va a ser porque lo hicieron de puño y letra. Va a ser porque lo hicieron con el sudor de su frente. Va a ser porque ustedes se lo ganaron. Eso es lo más importante. Es preferible que tú tengas un review o que tengas una recomendación o que tengas un solo like de todo el mundo de personas que están por ahí, pero que sepas que no se lo pediste. Que sepas que tú no lo forzaste. Y si es uno solo, lo que te va a quedar de tranquilidad dentro de ti es, esto yo me lo gané. Mi contenido se lo ganó. Mi esfuerzo se lo ganó. Ese aplauso, mi esfuerzo extra se lo ganó. Y es ahí donde viene el crecimiento. Es ahí donde viene el conocimiento individual. Y es ahí donde nosotros podemos mostrar todo esto que nosotros tenemos para ofertar. Y que luego, si nos damos también esa gran oportunidad de compartirlo con alguien para que alguien también lo aprenda. Y si le podemos servir de inspiración. Y si le podemos servir de empuje, pues ¿por qué no hacerlo? No tiene sentido quedarnos con lo que hemos aprendido. Hay que compartirlo. Y si hay alguien que confía en nosotros y se pone en nuestras manos y nos deja ayudarle, pues no hay que perder la oportunidad. Así que háganse difícil o fácil. Disfrústrense. Y seguramente, como me ha pasado a mí muchas veces, se van a sorprender. Gracias por escucharme. Esto fue Rum To Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!